Oye, ¿eres un vagabundo? No, no soy un vagabundo y estoy ocupado, así que ya, ya vete a casa. ¿Qué dices? No te oigo, te apesta tanto la boca que me dejas sorda. Traté de ser bueno. Traté de ser bueno. Estás imitándome. Estás imitándome. Bueno, ven a la piz. ¿Verdad? ¿Conoces a la chilindrina? Ajá. Y yo crecí con la chilindrina, pero mi hija va a crecer con Benelope. ¿En qué se comparan Benelope y la chilindrina? Somos iguales. ¿No le has visto a ella que está muy traviesa como yo? Y es juguetona como yo. Y le encanta brincar y bailar y jugar. Y sí lo queremos, sí lo queremos. O sea, sí somos muy parecidas. Por eso a María Antonieta de las Nieves, que me empresta su voz, me quiso adoptar. Entonces ella ya tiene dos hijas, la chilindrina y Benelope. No más que Benelope, yo me salí tantito del DVD, porque ya salió mi nuevo DVD. Sí, estoy feliz. Ya salió, ya salió, ya salió. La tiene que comprar porque está muy bueno. Y vamos a ver, si la chilindrina viviera en Sugar Rush, tú eres de Sugar Rush. Si la chilindrina viviera en Sugar Rush, ¿qué tipo de golosina sería ella? ¿O qué tipo de golosina le gustaría? Todos. ¿Todos? Sí, ella sería de tutti-frutti. ¿De todos? Sí, sí, sería tutti-frutti. ¿Frutti-frutti? Ajá. ¿Y qué ha sido trabajar con Disney? Maravilloso. Ni María Antonieta, ni la chilindrina pensaron que podían llegar a ser yo. Entonces cuando a mí me dijeran también que iban a estar ellas dos, que son muy importantes, yo también me sentí muy contenta. Me sentí como si fuéramos una familia. Y entonces logramos este, este que es el mejor DVD que yo he visto en mi vida. Y no es porque lo haya hecho yo, ¿eh? Porque todos los personajes están sensacionales. Y el doblaje en español está muy bien hecho. Y el doblaje en francés también como, oh, oui, 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 parlez francés. Entonces yo sé de todo eso. Entonces tienen que comprarlo, pero tienen que apurarse. Porque este tiene que ser uno para cada niño, porque si no se pelean en la casa. Que yo lo quiero ver primero. No, que yo quiero ver la primera parte. No, que yo la última parte. Que yo cuando lloro a Panelope. Y así, ¿me entiendes, no? O cuando están todos los malos. Ah, qué bonito. Oye, qué guapa la muchacha esa, ¿verdad? La mala. Guapísima. Se parece a ti. Ah, gracias. No, 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 de veras, ¿eh? Ah, qué muchacha más guapa. Y entonces que se casa. Ay, qué bonito, qué tierno. Y entonces a mí me gustó mucho porque tiene alegría. Tiene pasión. Tiene amor. Tiene dulce, que me encanta. Y además tiene mucha emoción. No se pierdan Wreck-It Ralph. Ralph, el demoledor. Está en todas las tiendas. Y además, recuerden, hoy, primer día de venta. Bueno, y para mi hija y para todos nuestros fanáticos en Entertainment Affair, ¿pueden saludarlos a todos a la cámara? Claro. Hola, Entertainment Affair. Los quiero mucho. Síganos viendo. Y por favor, compren Wreck-It Ralph. Ralph, el demoledor. Hoy, a la venta, como primicia. No se lo pierdan. Eh, yo no agarraría esa rama si fuera tú. Soy del Ministerio de Árboles. Sé lo que... ¡Es de doble rayo! Las dobles rayos se parten, ¿listas?